A través de redes sociales, una mujer acusó al personal de Petco Linda Vista de supuestamente cortarle el ojo a su perrita y expresó que el establecimiento no quería brindarle la ayuda solicitada. Ante la reacción negativa de Petco, en un video se puede ver a la chica diciéndoles a las personas que se encontraban en el lugar lo que había sucedido, por lo que algunos clientes dieron a conocer el mal servicio por el que también habían pasado. A mí también me hicieron lo mismo. Y a mi perro me hicieron lo mismo porque yo lo metí a bañar y salió con caspa. Y aquí me dieron solución porque yo lo tuve que llevar a mi veterinario para que ustedes se sientan responsables de que mi perro no se sientan. ¿Querías eso, no? ¡Quiero a la panóloga! ¡Quiero a la panóloga! Un daño dermatológico. Me hicieron. Me hicieron. ¡Quiero a la panóloga! ¡No me voy a ir de aquí! ¡No me voy a ir! ¡Ya me pensé! En otro clip de TikTok se informó que la perrita, llamada Melisa, fue atendida en otra sucursal y les dijeron que la cachorra presentó una herida por un golpe en el ojo y no por una cortadura. Diversos usuarios en internet manifestaron su indignación por el trato que le dieron y dijeron que jamás volverán a llevar a sus mascotas a cualquiera de las sucursales de Petco. Asimismo, aplaudieron la solidaridad que tuvieron ciertas personas que se encontraban en la tienda con la dueña.